Tanta gente caminando hacia un lugar a donde irán Tantas cosas acumuladas para mostrar que las contarás Tanto olvido puedo que no puedo unir mi corazón Tantos ratos que se cruzan y van a llegar Tantas voces mirando su alma que las unirán Tanto olvido al rededor que no puedo oír mi corazón Tantas voces mirando su alma que las unirán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.